¿Acaso habéis probado alguna vez la espada fuera del campo de entrenamiento? ¡Bájate ahora mismo! ¡Bájate ahora mismo! ¡Bájate ahora mismo! ¡Bájate ahora mismo! ¿Pero lo crees? Sí. ¿Qué le dirías si regresara? ¡Saltaría! ¿Por qué ibas a pagar tú por su crimen? Mi muerte le recordará el hombre que un día fue. Él no merece tu sacrificio. ¿Dónde está Lance? Por ahí, en los tejados. Ya no tendrás que preocuparte por él. ¿Qué le dirías si regresara? ¡Bájate ahora mismo! ¡Diantres! 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 con nuevas acumulaciones de monedas de mínimo valor por toda la ciudad. Los consejos de los distritos y la mayoría de los comercios miembros de los gremios disponen de las escalas de defensa. ¡Atención, buscadores de gangas! Gracias por ser Miklian. ¡Mirán no es nada comparado conmigo! ¡Mirán de terror, cuidado con los elementos de masonería que puedan desprenderse de los edificios y nuestras condolencias a los ciudadanos ingleses por la pérdida de su embajador! ¿Era tu puesto? Sí, toda la mercancía perdida. ¿Quién lo ha hecho? Donato Mancini. Corrí contra su caballo y cometí el error de ganar la carrera. Tú eres... Tú eres del que todos hablan. Dicen que luchas contra los Borgia. Donato quiere que vaya a verle solo. Temo que pretende matarme. ¿Dónde puedo encontrarle? Gracias Dios. Está esperando en el Circo Máximo. Allí es donde celebran sus carreras privadas. Recordamos a todas las agentes de las artes cardinales que debemos tenerte los permíticos. ¡Surelo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto, Rocco! ¿Me oyes? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora, hermano! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora, hermano! ¿Y ahora qué estás haciendo? Todo el que necesite ayuda será bienvenido. ¡Ahora, hermano! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué locura es esta! No tomaré parte en esta maldad. Voy a colocar el arco. Un placer. Voy a colocar el arco. 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 ¡Echo! Voy a colocar el arco. 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 Gracias por ver el video.